Eres tonto, tío. ¿Le quedaste la luz, tío? Esa sí está bonita, tira, güey. ¿Cómo se ve aquí? Fíjate la imagen. Nosotros vinimos a hacer ejercicio. ¿Qué quieres, Luis? ¿Y si se encuentran unas coquitas? Sí, también mucho cuidado. Hay mucho loquillo que... Mariano, tío, tío, fuera de mi roca. ¿Qué onda, manito? Estamos en un video más del canal de Yoga Bundy. Sobre eso. ¿Qué onda, Rosita? Pues el día de hoy andamos desde Guadalajara. Y nos vamos a dar un rol aquí en Guadalajara caminando en las noches. No, más que nada, yo quiero ver la ciudad en la noche como es acá. ¿Cuál va? Ah, están haciendo ese monumento, arreglando, no sé qué rollo. Ah, ¿qué es la catedral, va? Sí, eso sí. A ver, vamos a dar un... ¿Vamos a la catedral o qué? ¿Cómo ven? Vamos. ¿Está tranquilo si nos vamos caminando? ¿Cómo pasa nada? No, bien. ¿Cuál va? Está calmado en el rollo. Sí. Ya está. Bueno, gracias. Ese monumento que está ahí, Rosas de Ve, chido también. Ese no sé. No sé qué venga. El que dijo que estaba a varios cuadros. No, 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 no. Este que está aquí irá. Parece como una iglesia, güey. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es? De Guadalajara de noche está increíble. Por madre. Es otro rollo. Fresquito. ¿Parece un castillo? Sí, parece un castillo, ¿verdad, perrillo? Nos acaban de decir que se llaman los dos templos. Está bonito, perro. Se vería más bañado si estuviera como aquel que le pusieran una luz. Imagínate este rollo. En la noche, casi con la luz de sota. Es como se ve el de hasta allá. Que no se se alcanza a ver la cámara. Sí, creo que sí. Así tiene luz. Y se ve el reflejo con madre. Se ve chidote. Pero aquí si estábamos en los dos templos. Dijeron que se llamaban. Ahí se ve un poquito. Le digo, falta los que estuviera más alusado como aquel. Otro rollo sería, ¿verdad? ¿Será este un templo y aquel otro templo? Ah, si hubiera este ni lo había visto. Ni había volteado. Y luego, no sé si se ayudó, pero la fuente parece un sombrero. La fuente, ándale, patuchón, patote. No, pena. Pues sí, ese hotel que se ve como entre viejo y le... Nomás le metieron luces así para que se vea como más nuevo, no sé. Se ve chidote, perro. Está bien chido. Está bonito, se ve. En los centros se ve que hay muchas casas acá de adoquín y ladrillo que son viejas. Está chido, se ha tornado un hondo. Mira. A ver, se está de haber pasado Luis, güey. Un luisito. Mira. Esta parte se ve bonita, no sé por qué, güey. Sí, güey. Se me figura también así como que Morelos, pero el más grande. Ahí. ¿Verdad? Ahí me refiero más como a Brooklyn, güey. Ay, perro. Eh, pero no hay nada abierto, güey. Pues porque es de noche, güey. Por eso, pero... Y entre semana, a lo mejor. En fin de semana hay un poquito más de movimiento. O sea, allá se veía como un restaurante abierto, pero... Estaba a un barrio. Trae un Big Fashion ahí dibujado, güey. Eres todo, Toti. ¿Le quedaste la luz, Toti? ¿Estás tapando? No, Justin, así yo. Mira. ¡Aja! El Toti. Ya te me río. Ya estamos, ¿qué? A unas... Dos cuadras, ¿verdad? De llegar ahí, más o menos. Sí. Ando cansadón ya. Ok. ¿Verdad? Pero del día, como que ahorita... Te digo que con el chico en el prensito, güey, está ahí una matada madre caminar. Sí, la madre. Mal lo que hubiera sido a la una de la tarde. Vénganse, vamos a conocer. Es, racita, pues sí creen. Ya vamos a llegar aquí a la catedral y lo está marcando. Nosotros vinimos a hacer ejercicio. ¿Qué quieres, Luis? Que se encuentran unas coquitas. Que se encuentran unas coquitas. ¿Para qué? ¿Para qué, güey? En cuanto de... De los que nos vamos a comer panecitos. Sabres, güey. Raza, pues ya vamos casi llegando a la catedral. Ya está campaneando ahorita, ¿verdad, perrío? Como que hubo un evento o algo así, no sé, la neta. No, suena una vez por hora, ¿no? Una madre se... Pues yo ahorita que estábamos en el hotel, sueno como dos, tres veces. Miren, Rosita, pues así se ve la catedral. ¡Ah, perrío! Se ve bonito, ¿eh? Oye, a partir de la catedral de este... ¡Ah, mira, no lo había visto! ¿Quién es? ¿Quién viene siendo él o qué? Vicente. Vicente. ¿Sí será Vicente o no? Mira ahí, ¿no? Mira, se ve chido. El sombrero, dilo ya, dilo tuyo, Johnny. Ah, el sombrero, dilo tuyo. Compare. ¿Este quién viene siendo? ¿Vicente? Pues quien te quiera. ¡Ah! Bueno, los... ¿Eh, mamalones? ¿Pero viene siendo Vicente? ¿No es más representación o no? ¿Se parece, no? ¿O quién creen ustedes que sea? ¿Ahí sí? Sí. ¿Son de aquí ustedes? Emiliano Zapata. ¿De dónde son ustedes? De Monterrey. ¿Monterrey? Estamos haciendo un video aquí enseñándole la raza... La catedral es la primera vez que venimos a Guadalajara. ¿Qué sea bonita? ¿Sí va de noche esta? ¿Cuándo llegaron? Llegamos el martes. El martes. Pero como andábamos grabando ni chance de nada apenas ahorita. Sí, está otro rollo. Está muy bonito todo esto. Ahí le sacó eso. ¿Cómo se le llama? ¿El kiosco? El kiosco. Palazas de armas. Palazas de armas. ¿Cómo? ¿Cómo dice que se llama? Palazas de armas. Palazas de armas. ¿Dónde le...? El kiosco. El kiosco. A ver, vamos al kiosco. Y esta es la buena, sí, la chidota. ¿Aquí es la entrada principal de esa, va? Sí. No, es de este lado. No, es de este aquí. Ah, entonces la vista chida está allá. ¿Ya viste la otra plaza? No, pues vamos llegando. ¿Por qué hay otro? ¿Hombres ilustres, va, bro? Sí. Sí, a ver, vamos a ver. Es la de los hombres ilustres. Ajá, esta. La rotonda. La rotonda está allá. Ya está, vamos a ver. Muchas gracias, compadito. Ahorita los voy a llevar ahí hasta dentro del... ¿Cómo se llama? Del kiosco. Ahorita más adelante. Gracias. Gracias. Mira, se ve muy bien. Esa es la buena. Ah, hombre, no, perro. Esa sí está... Esa sí está bonita. Mira, güey, cómo se ve aquí. Fíjate la imagen. No, hombre, perro. Está bien chidote, bien bonito que se ve, la neta. La neta sí está bien bonita, Rosa, se ve bien chido. Mira, güey, se ve bien sorprendente aquí, va, cuando... Sí, mames, güey. Te siento chiquito, güey. ¿Está tuto, tío? Mira nomás, Rosa. Qué bonito se ve, la catedral. Qué chido, ahora vamos a irnos acá para... Tomará para que salga toda. Sí, ahorita nos tomamos una. Vamos a acomodarnos desde acá para que la vean. Y se va más chida, va. De frente. Ey, y nos emocionamos que la vimos de lado, güey. Hombre, se ve bien verga. Están chidos estos guarachitos, perro. Ahorita no me gustan esos. ¿Te gusta hablar bien frente, papá? Sí. Ah, güey. Me van a venir a un guarachis, qué bruto, güey. O sea, me van a ir un baño, güey. Aquí se ve hermoso, güey. Ay, marita. Vamos a subirnos a Akira. Vamos a darle para arriba. Como no. Tinti, 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 tinti. Cuenten los deseos. ¿Qué, qué? Sí, tú. Sacar las monedas. Si tuvieras que pedir un deseo ahorita que estamos en Guadalajara, ¿cuál sería, perro? Ah, no sé. Conocer a Santa Fe. Ándale. A ver, ahí va. Pero tienes que echar una moneda. Te avienta la moneda. No, pero no es. Tú créetela, güey. Todo es con fe. Todo es con fe. Pero era secreto, perro, güey. Ay, pues. Y para qué me preguntas, güey. Tú, tú, tinti, tinti. Yo ya lo tengo, güey. Que la cabeza se haga más chiquita. A ver, otro, otro, otro más, güey. Para que valga más la pena. Ya no traigo monedas, güey. ¿Qué traigo? Traigo uno de veinte. Vale. Esto me regreso por él. Dale, una, dos. Espérate, espérate. Te quiero ver aquí. Una, dos, tres. Hay que ir. Se escucha cuando se avienta llano en la alberca. Siento que el video se va a escuchar. Ah, era una rata. Oh, buena ratilla. No, no se va a alcanzar a ver. Pero qué bonito está este rollo, Rosa. Está bien mamalona. Algo histórico. Tuvo que pasar algo aquí, ¿verdad? Sí. O sea, ahí lo voy a buscar y ahí se los dejo. Bueno, no se los va a agarrar. Ahí búsquenlo ustedes. La neta, no se los voy a buscar, dice. La neta, la neta. Pobre Toti. Vienes a la catedral, te tomas una foto y nomás sale la cabeza. No se ve la catedral. Valió la pena haber caminado. ¿Cuánto caminamos? ¿Un kilómetro o dos? Sí. La pena. Que salga todo, ¿no? Caminamos como unas siete cuadras, más o menos, Rosa. Para que se den una idea. Y la neta, valió la pena venir a ver este lugar. Está bien chidote, la neta que sí. Bien bonito, pero bonito que está. Racita, pues, si vienes a la catedral y no haces esto, es como no haber venido. ¿Verdad? Vamos a buscar las posechillas para que se tomen las fotos del... El Jocelyn. El Jocelyn. El Jocelyn. A ver, ¿cómo salió? Ay, perro. Mira. Pero no me vayas a grabar lo que le voy a dar a la raya. No, no, perro. Para que vean que jalas. Toast down. Me va a entrar el balón por aquí, ¿verdad? Ay, perro. ¿No lo escuchó? ¿Sí escuchaste? Sí, es que estamos... Este, se escuchó el himno nacional. Retiembla en su centro. Está bien bonito, Rosa. La neta que sí. Vamos a ver qué es allá. Vamos a ver qué onda. Nos dijeron que era la plaza de los ilustres. ¿Es qué? La plaza de los ilustres. ¿Saben cómo se llama aquí o qué es aquí? Aquí se llama la rotonda. Los hombres ilustres. Los hombres ilustres. A ver, vamos, vamos. Oye, los hombres ilustres. Aquí están enterrados todos los que ven ahí. Enterrados. Ahí en medio. Ahí en medio. ¿Qué tal? Sí, güey. Clemento Orozco, pintor, el que no tiene la mano. Ok. Ajá. Y son puros personajes que fueron acá chidos, ¿verdad? Me imagino. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama así? El arquitecto este, Matuteo Remus, de aquí, de Guadalajara. Oye, pues, si saben, si van allá a la macro y le preguntan a este güey, ¿qué es eso? No, no tengo idea. Es que nosotros somos de Monterrey, compere. Ah, ajá. Somos de Monterrey, acá. Un gusto, un gusto. Sí, es la primera vez que venimos aquí. Estamos así como que emocionados porque está... Está muy bonito. Está muy bonito. Muy bonito. Nos estábamos tomando unas fotos de aquí, de la catedral, se ve con madre. Ya me iba para acá abajo, ¿está el Teatro de Goyado? ¿El Teatro de Goyado? Pues, es que justo en el hotel estamos viendo a ver. Ahí está muy bonito. Venimos del hotel caminando, choc. A ver qué nos enseñan. Sí, pues, eso les preguntamos, ¿verdad? Digo, la gente aquí es muy amable. Yo he visto que todos... A todos los que... Se cotorran chido. Sí, también hay mucho cuidado, hay mucho loquillo que... No, pues, ya traemos a uno. No, aquí traemos a uno, ¿no? ¿Se entienden entre ellos? Cuando uno viene en la buena actitud, no puede tener... Sí, viene un chido. ¿Y no pasa nada? Este... Uy. O sea, aquí... Yo no mando a sugo porque traigo un cara de borracho, güey. ¿Qué rollo es lo que está sonando? A ver cuándo suena la campana, ¿saben o por qué? Cada hora... O media hora. Cada hora debe de sonar. Oh, güey. Acá es una horita que vendíamos. Lo que sí deben... Inveciar en internet, ponen unos reflectores, güey. Y se ven... Imágenes, güey. ¿Te cuento que desde allá tienen como... Ah, ok. Como unos reflectores gigantes acá. Ajá. Y sale la historia de Guadalajara con... Y... En todo el marco y toda la pincha... De cachada. Ya, ya, ya. Con la historia de Guadalajara marcada. Ajá. Sí, sí, vergas. Está perro. Está perro todo este rollo. No sé si ya sabe de ese peso a onda. Neta. Híjole, ya habito... Eh... Ah, pues tú sí puedes venir mañana, güey. Mañana, güey. Tú te quedas todavía. Nosotros ya nos vamos. O sea, búsquenlo en internet y neta para que guachen más o menos. No sé si ni íbamos por allá. Estamos en los dos templos. Ah, sí, eso ya lo vimos. En los dos templos. Ahí, ahí... Ahí nosotros estamos un poquito más fecha. En el suelo hay así, este cristal y... Ah, sí. Es una ruina. Unas ruinas. Ah, veo unas ruinas. Con los vidrios rotos. ¿Qué pasó? Es el puente de las mujeres. El puente de las mujeres. Ya. Y este... Y pues... Ya... ¿De aquí lo recomiendan más para allá o para allá? No. No, no, hombre. Ya para allá... Ya... Puedes encontrar el santuario. Está San José, que es el siguiente templo. La casa de los perros. Está muy chulo. La casa de los perros, que es Somoza. ¿Qué es eso? Es una casa donde según eso se... Hay unos perros en la azotea y según eso se mueven en la noche, ¿no? Hay órganos de seguridad, unos desaparecidos, unos se perdieron los tres días. Pero ¿y tiene un anuncio a algo o es algo que ustedes conocen porque son de aquí? Es museo. No, ahorita ya es museo. De hecho, hay una exposición de caricaturas y litografías, güey. Ah, güey. Como malón. Y es la casa del periodismo, ya. Ah, ok. Pero era la casa de los perros, güey. Era de un cabrón que se suminó en aquellos tiempos. Se pone que esos perros tomaban vida y uno de los perros, de hecho, trae un plomazo, güey. Es muy famoso ese porque de ahí salió esa onda de que estaban vivos, de que un cabrón vio y alaba el fome. Le dio el pataón. Pero le recomiendo ir primero acá abajo al Teatro de Bollado y de ahí ya camínenle para allá, que se va a encontrar con San José. Enfrente va a estar la casa de los perros, la van a dejar en breve. Y más adelante el centro también está chulo. No, se me hace que es mucha caminada, yo no más aguanto hasta aquí. De hecho, de ahí ya no le den más para abajo porque más para abajo si está... Prende, don. Y está muy chulo más para abajo porque ya está a San Juan y todo, pero es que en vida mejor. Ya. Ya, ya, muchas gracias, carnito. Mucho gusto conocerlos. Su nombre, ¿cómo se llaman? Ni les pregunté. Ah, bien irrespetuoso. Nada más llegué preguntando acá. El Adrián. Sí. Si tienen Insta, Face, que quieren que lo sigan, ahí díganle a la receta. No, no. Hasta también nuestras caras. No pasa nada. No, hombre, ese ven chido. Se anda con ganas. Se anda enteros, la neta. Ándale. Como hubieran visto ayer. Típico de Guadalajara. Sí, ya, sí. Gracias, perrío. Escúchense mucho. Dale, bendiciones. Sí, todo. Hola, buenas. Guacha, aquí dicen que están personas... Enterradas en medio. Son personas que están enterradas allá. ¿De qué lado? ¿De qué lado? Sí, güey. Sus estatuas. Aquí está Gerardo Murillo. Doctor ATL. Y es un pintor. Ahí lo tienen enterrado. Pues ya es algo que se va a quedar para siempre, toda la historia. Se lo hizo el artista. No sé quién. Dijo dos artistas. ¿Quiere escuchar? Carros. ¿Con carros? Mariano, pero jurista. ¿Qué es jurista? ¿Juez? Sí, algo así. ¿Qué es así? Revolucionario. Ah, ándale. Ajá. ¿Este pie? Otro es... Ahí está. Ahí está. Mi pie, perrío. De madera, güey. Ese es mi piel de madera. Dile nomás. A ver, pero ese pie de quién será, ¿o qué? José Luis Malo. Pues ahí está. Es el artista. Ah, es el artista. Ah, sí, cierto. Pero mira. Están chidas las uñas. Es el soviche de Luis Barragán. Oh, no sé si da. Está aquí con la luz. Da miedo, perrío. Es un arqui. ¿Podemos darle para allá, perrío? Vamos para allá. Sí, ya es hora. Se me hace que ya es hora de ir, ¿no? Sí. Y ya nos vamos a ir, raza. Esperamos regresar después otra vez. Y venir aquí a cotorrearle y conocer ya bien todo. Como les dijimos, raza, tenemos que llegar también ahí. Al kiosco. Es bonito, ¿eh? Mira. Como para una foto de cazada, mira. Aquí, aquí. A ver, pónganse. A ver, da un rato. Deja de bobia con el Tati ahora. Imagínate que el Tati fuera mi roca. Manda tu pie. ¿Qué Tati? ¿Qué? Se ve con madre. Subimos hasta arriba para ver todo el rollo, ¿o qué? Arriba, nada más un techo escaldado. Vamos a darle. No sé qué se dan. Aquí están de Rebeca. De reverso. Ahí se ven más o menos. Está muy bonito. También, mira, fíjate. Para la foto de boda aquí también. Y se ve que hay cosa. O acá. Está todo muy bonito. Mira, ¿de quién trae aquí? Está bañado, pero la neta, sí. Estoy muy cansado, pero. Pues aquí sí caminamos como seis cuadras, ¿eh? Chico, güey. No, pues ando cansado, güey. Mira, ya está chido también todo el otro. Eh, racita. Pues espero y les haya gustado este video. Anduvimos recorriendo el centro de Guadalajara de noche para ver qué trance. ¿Cómo estaba el rollo? Recomendado. La neta, aquí está bien chido. Darte la vuelta. Ay, se le cae de caliente. Eh, está bien bañado la neta que se iba, pero yo. Sí, me gustaba bastante. Pero mira, a la vuelta, nos topó que estuviera muy tranquilo. Estaba muy chido. Se me hizo una buena experiencia. Y las personas que nos topamos también se portaron a toda madre. Nos despecaron ahí un poquito. ¿Vamos a pasarla? Leontamos y qué hacemos, ¿no? Eh, pero yo. Estuvo chido, racitas. Eh, pero yo, ¿cómo te sigue las razas en redes sociales? Síganme como Toti. Tengo hambre en Instagram. Y la neta, síganme al Yogi. Está bien chido el contenido que hace en YouTube. Está bien chido el contenido que hace en sus redes. Y pues, gracias que me invitó a darnos la vuelta. A darle ahí algo de contenido. Y de conocer también. Aquí estás calle, perro. Nosotros vamos bien. Bien plazos. Estamos de la pena, va. Eh, racita, pues ahí siguen a mi compadre Toti en todas sus redes sociales. A mí me siguen como Yogiabundis en todas. Ya saben qué tranza. Suscríbanse a este canal porque ve muchas razas en los videos. Y no se suscriben, por favor. Y así no les llega lo nuevo que subimos. Quieren parido, racita. Y nos vemos en el próximo video. Sobre eso. Ah, mi compadre Justin. ¿Cómo nos siguen a mi compadre Justin en redes? Jesús Pascual. Jesús Pascual. Ahí lo siguen en todas las redes sociales. Ya dijo, racita. Nos vemos en el próximo video. Sobre eso. Gracias.